Hola, ¿qué tal estás? Espero que bien. Mi nombre es Aarón Isaías Simiana Costa, soy de Paraguay, vivo en la ciudad de Capiatá. Soy miembro del equipo parroquial de la Pastoral de Juventud de la diócesis de San Lorenzo. Y hoy quiero hablarte del numeral 125 del capítulo 4 de la exhortación Cristo vive, que dice lo siguiente. Si Él vive, entonces sí podrá estar presente en tu vida, en cada momento, para llenarlo de luz. Así no habrá nunca más soledad ni abandono. Aunque todos se vayan, Él estará. Tal como lo prometió, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él lo llena todo con su presencia invisible, y donde vayas te estará esperando. Porque Él no solo vino, sino que viene, y seguirá viniendo, cada día para invitarte a caminar hacia un horizonte siempre nuevo. Justamente quiero hablarte de Él, del Dios vivo, que está contigo presente en todo momento, en todo lugar. Está presente contigo cuando tiene los ojos abiertos, cuando tiene los ojos cerrados. Está ahí contigo, aunque no lo veas, yo estoy seguro que lo sientes. Así que cuando te sientas solo, cuando te sientas abandonado, cuando todos hayan ido, tienes que saber que Él está contigo. Así como nos prometió en Mateo 28.20, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no seas tú el que se aleje de Él. Siempre mantente en sintonía con el Rey de Reyes, ya sea con la oración cotidiana, la lectura diaria. Y ese es mi pequeño mensaje que Dios quiso que escucharas hoy. Así que me despido de esta manera. Bendiciones. Bendiciones.